¿En qué situación se encuentran los guardavías de Pinamar? ¿Existe una deuda por parte del municipio para con ustedes? Efectivamente, estamos trabajando para las presentaciones judiciales y las instancias ante el Ministerio de Trabajo de un conflicto que se arrastra desde el fin de la temporada en donde la municipalidad ha incumplido las pautas salariales que tenía compromiso de cumplir, homologadas ante el Ministerio de Trabajo y además ha rehuido hacer sus presentaciones y sus pagos en el Ministerio de Trabajo incluso habiendo reconocido la deuda previamente en audiencia con lo cual tenemos una situación que se está arrastrando hacia adelante y que se avizora en una hipótesis de conflicto colectivo pero todavía esa situación que me preguntabas de conflictividad no se ha resuelto tenemos suspensión a todo el plantel completo de guardavías en los últimos días de la temporada y también tenemos tres sesantías que se han hecho ambas sanciones que involucran a muchas personas, una de ellas a todo el plantel y la otra a estos tres compañeros sesanteados ¿Cuánto le debe el municipio a los 80 guardavías que efectivamente no recibieron su sueldo en el mes de abril? La deuda promedio guardavidas es superior a los 7.000 pesos porque el municipio incumplió con los acuerdos que venía cumpliendo perfectamente en enero, en febrero y en marzo que no son otra cosa que el acuerdo presentado, aceptado como propuesta del Estado para el salario de los trabajadores en la temporada que pasó jamás el Estado Municipal de Pinamar había incumplido las obligaciones que tiene por ley para cumplir que es el pago correcto del salario conforme a los convenios homologados El municipio no ha dado ninguna explicación el diálogo que hemos tenido ha sido cuando fueron citados compulsivamente al ámbito del Ministerio de Trabajo no tenemos ningún diálogo con ninguna autoridad municipal que se han planteado en una postura que también constituye una ilegalidad porque los gremios cuando hacen planteos y peticiones para el diálogo institucional con el Estado estas tienen que ser acatadas pero en este caso llegaron hasta el punto de reconocer la deuda que se tiene cambiaron de parecer en algún momento, tomaron la decisión de no ir más al Ministerio de Trabajo y de enterrar la cabeza en la tierra como el avestruz y pensar que no va a ocurrir nada, pensar que esto se puede simplemente empujar para adelante y que nos olvidaremos nosotros que existe un conflicto pendiente con los trabajadores Lo llamativo del caso es que se agotaron también las instancias de negociación en el Ministerio de Trabajo ¿Y ahora qué pasa si la temporada, por ejemplo, comenzaría mañana? Bueno, hay un escenario de conflicto De todos modos, la pretensión del municipio es que se hayan agotado las instancias en el Ministerio No es lo que pensamos nosotros, por supuesto, no es lo que dice la ley y no es lo que tampoco piensa el Ministerio El Ministerio seguramente tendremos también novedad en ese sentido en breve El Ministerio de Trabajo